En la Ciudad de México somos antipri, por eso aquí los paramos en seco. El PRI representa lo peor del pasado y los chilangos sabemos muy bien de lo que son capaces. Votar por la alianza significa traer de regreso al PRI. Este 2 de junio la Ciudad de México sí tiene alternativa, Movimiento Ciudadano. Vamos por un mejor futuro para la ciudad, vamos por el México nuevo. Tu voto manda, vota Alejandra Barrales para el Senado, vota Movimiento Ciudadano. Alejandra Barrales, candidata al Senado por la Ciudad de México. Este 2 de junio vota Movimiento Ciudadano.